muy buenas a todos soy russit y hoy os traigo otro gameplay de forza version 5 para xbox series ex y estamos en tweets en directo un tweet más donde estaba matu ni a rarias y diana aquí hay mucha gente guapa veniros veniros a a tweets y tenía que seguro usó el prime para lo de comprar lo de las croquetas pues no lo sé si lo usó bueno vamos a ver nueva temporada no la temporada tengo el niño loco pegando gritos pero no pasa hostia un botón que ponga niño y eso bueno es que tengo una movida nueva para la gente de youtube una movida nueva de cositas vale exclusivo un ferrari sf 90 que guapo está guapísimo y que tenemos en la primera exclusivo el ferrari 250 gt o gt hostia así que tenemos aquí de pruebas tenemos un laboratorio hombre tres campeonatos en serio tres campeonatos al fin cuatro campeonatos cuatro campeonatos vuelven los campeonatos gracias señores de forza vale hola de nuevo golpecito hola guapa ana qué tal cómo estás y este estoy con el coche que el otro el otro día me compré y le puse así negrito por rarias qué guapérrimos está no sé qué sonido van a quedar llana todavía es que no lo sé que no no he tenido tiempo en cacharreal está muy distraído no lo sé no lo sé no lo sé bueno venga vamos a hacer vamos a primero vamos a ver los mensajes los todas estas cosas que tengo aquí tenemos dos súper sorteos dice ni a que no conoce la serie dice que le dice que rico que no que dice que con el te dice golpecito que tierno realmente el personaje se llama cuchicuchi es que yo le hago un lore a o sea un lore una historia al personaje del juego y se llama cuchicuchi el problema es que el cuchicuchi en inglés hay que buscarlo primero en la versión inglés hay que buscarlo no sé cómo se llama y lo puse y ya decía cuchicuchi pero en realidad escribía golpecito y bueno pues eso es f90 estando con ceo xc como que estando con ceo que ha pasado es el ferrari más potente e híbrido sí hostia pues a ver si lo ve eso suena muy x x x pues no no está en x x x cuchicuchi es que tal cuchicuchi y felicidad a tope venga vamos a hacer esta carrerita de hacer pues eso una carrita limpia y bueno y ya comenzó a hablar del lore perdón joder macho soy mira este es el ferrari no tienes idea cabrón pero porque me insultáis todos me voy a ir voy a dejar hacer streams y me voy a me voy a dedicar a hacer galletas me voy a dedicar a hacer galletas o a la gente de youtube que me aprecio hostia que bonito es qué bonito es qué bonito es oye va con el mismo coche que yo porque voy como 300.000 millones de veces más rápido te insulto con amor no me has insultado con cabrón no con amor porque si me insultas con amor eres amor ojo eres amor ojo ole ole mira creo que tienes un poquito de delight solo un poquito creo que he visto galletas 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 quemaditas galletas ricas ricas te insulta y aún así la tienes de mod la mapacha quiere sustituir a avi sí sí justamente la mapacha quiere sustituir a avi cuidado a ver que dice la mapacha mapacha manda saludo y dice cuando se viene a twitch para decirle rubencito no 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 lo hagáis público también en youtube porque ya en el canal de ceo ya me ha estado todo el mundo llamando rubencito por favor tengo 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 mucho me está yendo muy mal el wifi no no puede ser que te estalle que te esté yendo mal el wifi no puede ser vale ya hemos hecho el primero ya hemos conseguido los primeros puntos ahora vamos al primer tornado a ver a ver una cosa una cosa que me diga nia deja el bullying a rubencito ¿sabéis lo que ha hecho hoy en el stream de ceo? le ha dicho a todo el mundo que me llame rubencito la del bullying solo falta que ahora emma te diga rubencito también es que mi hermano está jugando lol en la pc y minecraft en el portátil venga voy a comprar coche nuevo si no tengo algún coche aquí guay ah ya los tengo todos yo creo que te confundiste mira no puede ser coño ¿cuál pillo? venga elegir un coche ay ah mira elegir un coche a ver si lo puedo poner aquí rápido ay no que he hecho ah si esto es vale activo venga el del 2014 ¿cuál? vamos que se acaba el tiempo capital de España Madrid ya está ya tengo un botón para poner música de así de tiempo joder el del 2014 voy para allá que guapo aquí con mis efectos de sonido tal bueno pues eso es lo que ha hecho Nia hoy en el canal de CO2 mientras jugaba yo a Fortnite hombre Oliver que tal como estás guapérrimo un aplauso para Oliver ahí está un aplauso para Oliver yo estoy bien yo estoy bien yo estoy bien capital de Lituania 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 no tiene capital bueno venga vamos para allá me voy a concentrar un momento llamada en directo un momentito ¿qué pasa José? estás en directo ¿cómo? que estás en directo sí te oye todo el mundo ahora mismo y también vas a salir en YouTube no voy a ir el domingo a comer voy a ir el domingo a comer al japonés te lo pues luego lo hablamos si quieres venga hasta ahora vale tío venga hasta luego España adiós adiós uy que random está siendo hoy el stream saludos a José ahora entra bueno venga sigamos ¿cómo que no? no quiero no me sé la capital de Colombia ni de Lituania no me la sé Colombia Bogotá no Bogotá no Bogotá creo que es de Perú no lo sé ahora mismo no me acuerdo soy muy malo para las capitales ah si es Bogotá que bueno soy buenísimo soy muy malo este coche no tira mucho que me he confundido ni a he dicho capitán de Colombia Bogotá y luego he dicho no eso es de Perú sacaste 4 en geografía no era muy bueno en geografía hace por lo menos hostias ¿cuál es el último examen que hice de geografía yo? ¿hace cuántos años? unos casi 35 no 25 años no unos 25 años que es el último examen que hice de geografía yo he pillado el que tú me has dicho Rarian yo he pillado el que tú me has dicho me gusta ese icono Mátrico hostia esto casi me salto capital de tu corazón de mi corazón la luna capital de mi corazón capital de mi corazón capital de mi corazón perdón de antemano si pierdes no te preocupes ganaré por ti Rarian ganaré por ti ¿cuándo se descubrió el fuego en la edad media? con los neandertales neandertales hostias hostias remontada remontada dedicada a Rarias remontada dedicada a Rarias hostión contra la parada dedicada a Nicolás Sao ¿cuál? ¿pero tú te crees que yo me acuerdo de esas preguntas? no era una pregunta yo estoy descubriendo el fuego dice por los sonidos y todas esas mierdas yo si no los conozco personalmente mía los huesos no no te puedo no te puedo responder los tengo que conocer personalmente coño que susto me he dado hostia tengo que me traigo ¿sabes? tú he conocido a una chica en un bar y me ha invitado a su casa a cenar y le he dicho tú vale pero tú veíamos el directo mi amigo Rubencito y me ha dicho tú no te quería ver pues allí se ha quedado ¿crees? tú he hecho bien yo venía a tu consultorio yo venía a tu consultorio no pues creo que no has hecho no has hecho bien porque a mí me puedes ver en mi ferido y a la chica no me fui a la escuela de la edad media así no vale buscarlo en internet bueno he quedado cuarto no está mal tampoco no sé Diego es lo que ha dicho gracias Diego por los 50 bits ya no doy las gracias por estas cosas soy un descastado oye el juego ¿cómo se oye? se oye muy alto el juego ¿no? pueden hacer una cena virtual sí pero pero no es lo mismo ¿no? bueno Radian no he ganado pero tampoco pero tampoco he quedado tan mal como creía o como creíamos bueno pueden dar esto vale sexo virtual ¿alguien ha abierto? ah no es cena 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 virtual vale 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 ya me estoy confundiendo ¿dónde estaban las carreras? claro no he prestado atención y ahora y ahora se me han perdido aquí hay una me ha fallado que no quería ver a Rubencito si empezamos así mal muy mal no yo te digo si eso ha sido verdad si eso ha sido verdad yo creo que las caga un poco la chica era maja era simpática era simpática te atraía físicamente y psicológicamente hablando y un aplauso para para Diego que acaba de entrar ya vale ¿no? de aplaudir a mi no me aplauden tanto bueno 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 lo que le pasa lo que me pasa con este con este carro es que no tengo que apurar mucho las cosas tengo que ir muy a saco a saco papi a saco alguien me escribe ahora lo atiendo estoy concentrado que no quiero pausar tanto los 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 que o sea cuando estoy jugando si estoy grabando para Youtube porque sé que para la gente de Youtube no es lo mismo estar en diferido viendo esto entonces bueno para un paseo en Tiovio estaba bien pero era para un paseo en Tiovio pregunta Diego ¿era de Tinder? esta creo que la gano Rarias bueno y si no la gano quedo entre lo entre el segundo segundo creo eh alguna cerveza pero voy bien tómate esta bien 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 empezamos bien he ganado dos partidas donde feo eh que pasa eso con todos los viciados que hay de Fortnite ahí donde feo ganara para mí dos partidas aunque sea a un juego de coches en mucho venga aprieta un poco aprieta aprieta un poquito por aquí aprieta más hijo puta no te vayas venga uff 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 vamos 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 para ti Rarias esta es para ti esta es para ti esta victoria es para ti tío esta victoria es para ti no Tinder hace mucho que no la abro tienes que quedar una para Rarias si si el juego de los coches destruye amistades dos partidas eres un máquina ya soy un máquina subiendo ahí puntos pero Lady Lady me ha tirado dos veces y Nia y Nia me ha tirado tres o cuatro veces gracias Rubencito puta madre puta madre necesito más audios necesito audios si necesito más audios yo creo que me confundes ya o sea Nia es la que más ha ganado partidas en un este creativo de cochecitos y es que sucia ese sucia pero sucia sucia uff en Guanajuato uff esta carrera me va a costar dios y ayuda puta madre wey si pero la mapacha no pudo entrar porque juega con el móvil y creo que le va un poco así a mal a ver si se lo instalan en el PC solo para jugar eso me sale antes el chat que vídeo rayas me ha hecho spoiler de la carrera pues si en el negocio no hay amigos hay el audio de llamete kudasai pero de quien quien tiene que decirlo yo llamete kudasai on it que se lo digan así con voz profunda al oído llámete kudasai hostia voy 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 muy bien rayas esta también te la dedico no esta se la dedico a Oliver esta se la dedico a Oliver que el que está currando de noche y no tiene y no tiene tiempo para nada el pobre yo lo hago pero cobro que cobras el audio me tocará pagar por audio he pagado por el logo pues me tocará pagar por el audio también pero el primero es gratis ¿no? ya tengo el de puta madre gratis no no es gratis no porque Nia tú lo hiciste en mi canal de Twitch o sea si es gratis no estaba en mi canal de Twitch si tú llegas aquí y dices cualquier cosa yo soy propietario de todo lo que salga en mi canal ¿cuánto Nia me lo pongo en el Whatsapp? madre mía mapacha te invoco un poquito ven a hablar con nosotros hombre mapachita la pobre está trabajando la tendrán la tendrán esclavizada a la pobre como me gusta este juego me cago en la leche después de que juguemos a a a forza voy a jugar Fall Guys con Rubencito el cocodrilo hombre Natsuru 720 bienvenido al canal muchísimas gracias por pasarte por aquí y escribirnos algo aunque sean tres puntos suspensivos ah que la tiene hace mucho mucho que no mirabas tus vídeos muchísimas gracias supongo que vienes de YouTube muchísimas gracias muchísimas gracias por haber vuelto y por haberlo visto en su día y espero que bueno pues que lo vean más a menudo si quieres y si no pues te lo agradezco de tal forma aquí me ves más cercano y te puedo dedicar unas palabras y bueno puedo puedes ver como como soy muy raras dice ayer me comentó que la jefa que la jefe que la jefa la tiene vigilada y por qué pues eso no me lo ha contado a mí la pacha ya no me cuenta nada pues esta victoria te la dedico Oliver para ti puedes ver como se comen los árboles y las plantas con el coche si si la dieta mi dieta jugando a a forza es vegetariana solo como árboles bueno mira que guapa está eh cuchi cuchi bueno la llamo cuchi cuchi si es si es no sabe conducir bueno no sabe conducir pero en el juego si bueno a por otro campeonato vamos a ver 6 puntitos vamos a por este a por este yo no sé conducir claro yo no conduzco no tengo carnet no tengo coche pero tengo el forza bueno venga elijamos cochecito nuevo compro coche nuevo o elijo uno de los que tengo hostias todos los que hay aquí hay cochazos eh hay cochazos no tiene ni puta idea tiene yo creo que le das un coche y no lo arranca si hombre le doy a la llave el embrague y el acelerador un poquito el freno también no tengo pies para conducir un coche de estos a ver que coche puedo a ver tengo algún coche que no haya comprado pues yo tampoco sé la verdad tengo chofer privado compro uno nuevo vale pues no voy a comprar ninguno nuevo porque los tengo todos así que hay que elegir estos de aquí estos que tengo aquí hay que tener en cuenta que es una carrera con tierra también este no este no le quiero pillar este que es el exclusivo del mando del mando de de forza no le quiero pillar el mustang boss va a ser complicadísimo de manejar este es posible que sí este es posible que esté bien para esto joder tengo tengo dos forgete del 2005 entonces usa el bronco es que el bronco no lo tengo aquí porque lo tengo tuneado lo tengo tuneado mate mate tepchi hola bro que me recomiendas para conseguir dinero y subir de nivel hay carreras hechas por gente en el juego en el que son algunas un poco largas pero pero yo te recomendaría que juegues al juego hagas carreras vayas haciendo todas las carreras todos los campeonatos de de cada temporada y ya está porque es como yo he conseguido dinero y poco más pero muchísimas gracias Mateo por pasarte por aquí absolutamente estuve avanzando mucho en los eventos de temporada claro gracias Mateo por el follow muchísimas gracias y un aplauso para ti le voy a dar un uso al stream deck me compro el bronco venga voy a comprar otro bronco voy a comprar otro bronco para dejarlo de A800 vamos a ver que que le ponemos que vinilo le ponemos seguro que hay un vinilo super guapo hostia como me gusta este el 43 pero vamos a poner vamos a buscar uno más más así si veis algún vinilo que os mole me lo decís y paro y lo elijo uh mira el de el de el del joder el del monster track hostias hay unos muy guapos hay algunos muy guapos de Great Dealer cuando veáis alguno me decís el no sé qué el no sé cuántos recordad que hay un poco de delay 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 lo recuerdo no voy a seguir más para adelante porque si no nos eternizamos aquí el de Jurassic en serio el Jurassic Park este de aquí es feo con ganas eh no voy a pillar el de Jurassic Park no he visto uno que me ha gustado más estoy entre este y este este o este y y creo que voy a pillar este ala no 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 a ver si yo creía que lo ibas a decir con un criterio Diego no este mismo toma por culo pues no mira que bonito este es precioso coño que es como llevar tu foto en el coche si si has tomado un poco me estás me estás faltando al respeto más de lo normal uy me han escrito antes y no me y no lo he mirado me ha dicho me ha dicho una pasta que no lo había leído que si es verdad que se comporta como algo y le he dicho yo que no o sea bueno la digo ahora que no el de Grave Digger ahora hay mucho delay tenéis alguno muchísimo delay vaya mira que bonito es este este también es bonito joder como tira el bronco es que me encanta este coche pues que fíjate da igual da igual da igual es una máquina es una máquina que bueno tengo que mirar porque tengo tanto delay o porque siempre tenéis tanto delay no lo sé ni puto ni puto caso os hago encima o debajo hazme caso a esta allá voy ya estamos reinicia reinicia el mismo no tendré uno parecido pero no el mismo me vais a hacer ir a cambiar el vinilo en serio mira el Rubius voy a adelantar al Rubius bueno pues ir pensando que vinilo queréis que le ponga y le vuelvo a poner otro vinilo que bueno eh Rubius que pasa Paquete que habrá jugado dos horas a este juego está precioso este mola un huevo es como el de Miku como la de Miku que aparece en todos en todos los tus vinilos vale 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 ahora lo cambio ahora lo cambio que tampoco me ayudáis llega y el primero que me dice un vinilo es de Jurassic Park que es más feo que pegarle a un padre con un cacetín sudado y tampoco puedo estar aquí 30 minutos esperando a que me diga es un vinilo hombre hombre no puede ser hostia tengo helado tengo un helado desde hace una semana y me acabo de acordar que lo tengo que rico probando 1 2 1 2 3 3 3 probando abro sirio pues perdona perdona 2 por tener puta madre vamos a cambiar el vinilo que no le gusta vale vale le dejo hago lo que tú digas voy a ver si hay tanto delay como parece hostia no yo no tengo tanto delay yo pongo el twitch porque yo tengo abierto otro twitch con mi directo es broma arbencito ah por cierto creo que tengo aquí el audio que voy a poner para que me asustéis cuando esté jugando donde está boing no está no no está no está y esto que es este sonido que es vale los pongo vinilos de mi banda hololife que guapísimo hololife bueno venga vamos a a ver aquí hay otra es broma rubensito ya tengo ya solo me falta un botón para llenar todo esto de mierdas tengo un botón para clips también que los puedo hacer los clips desde aquí no no los vi pero lo he contado lo he contado lo de Antonio y Gregorio comiendo croquetas comiendo croquetas y y bueno y que son dos drogadictos como dices tú madre mía que salida tiene este coche por cierto a lo mejor el lunes hacemos stream jugando al fifa en plan como está jugando el ibai y esta gente eh Diego un fifita ahí tengo que hacer un reaccionando a ellos vale pues yo lo hago pero que hacen de que hablan que no se de que hablan y te adelanto por este lado y te arranco la cabeza eh el que la noche que te lo mandé cenando arroz tres delicias y macarrones con chorizo o sea que solo están comiendo comiendo ah ya le comentaste lo del fifa ceo que vas con un poquito de delay tendré que mirarlo porque yo en el stream que veo yo en mi pc no lo veo las carreras que hacen con auron si esas carreras o sea las carreras de auron play y tal con lo del gta me encantan yo me parto el culo eh ha sido un descubrimiento eso que flipas lo único claro a ellos se lo hacen las carreras si vas en plan random vamos a ver las carreras que hay estas te puedes encontrar cada mierda para mañana voy a revisar lo del delay a ver si si lo soluciono a lo mejor es que tengo puesto algún delay yo aposta que corre este coche que flipas mira que ruedacas madre madre mía que ruedacas que ruedacas oye un gameplay muy largo para la gente de youtube esto es para por lo menos que saquen algo positivo pero mario tiene el fifa en la ps4 espero que le den en el plus sea la versión de ps4 ah claro en el plus dan la versión de ps4 pues yo no quiero la playstation 4 no pueden jugar los de play 4 con los de play 5 en serio porque yo ya tengo el fifa 22 lo tengo para xbox porque me lo han dado pues en xbox pues lo dan en el game pass esto además y han puesto el nba 2k 22 si pero yo tengo el gta lo tengo solo en xbox y en pc y lo terminé que silencio nia ya ya no me adjunta porque dice que me enfado con ella bueno la mapacha está trabajando matu solo sabe decirme payaso y que vinilo más feos no se puede hostia matu me compré una cosa para jugar rosy me dejarás ver el ferrari f50 si ahora cuando terminemos esta carrera te lo enseño me doy una vueltecita con él que luego me voy a trabajar sin comer ah que estás comiendo pero cuanto te queda para ir a trabajar hoy tienes que pegar por lo menos a 10 niños nia por favor russis del drama del dramitas por lo menos no me llama rubensito rubius que te voy a adelantar ferrari f50 a esta no le va con mucho delay si me lleva pasando si es verdad matu no me llama rubensito pero si me ha llamado gordito lo que tengo colgadito está gordito pechuga pechuga a la plancha y ensalada para mí y enchiladas suizas para mis hermanos pechuga como me gustan las pechugas a la planchita a la planchita las pechuga 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 en esta de lo que se come se cría seguro que lo ha dicho Diego seguro cochino ruben que te está escuchando diosito te dijo una vez y hace drama que drama pero si no he dicho nada pero por qué me maltratáis oye habré ganado he ganado las otras dos he quedado último reiniciar carrera hay que repetirla tengo que repetirla que está la última carrera del campeonato y hay que creo que es la última que hay que dar primero que me he quedado dos puntos del primero me da un poquito de concentrazado estoy pensando mato en pillarme una serasato ¿qué te parece? bueno lo estoy pensando otra cosa es que me lo pille porque me da a mí que los juegos son súper caros cuando queráis un fortnite mía me avisáis que yo juego y lo puedo hacer en stream lo único que habrá gente que no le guste lo entiendo yo odiaba el fortnite y ahora me gusta creo que es porque han quitado lo de construir si no hubieran si no hubieran quitado lo de construir no 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 me gustaría yo cada vez que veo construir me duele la cabeza 500 dólares la SEGA SATUR 500 dólares hombre a lo mejor cuando vaya a Japón este año si voy me la pillo allí miraré allí también los juegos ahora os leo no se me ha olvidado el Ferrari eh Ferrari no te preocupes que no se me ha olvidado ahora 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 ya lo tengo ya lo tengo y a Mato le tengo que enseñar una cosa que compré para Nintendo 64 que funciona de cojones creía que no iba a funcionar tan bien a ver al fin arreglaste el poder de ir a los demás que jueguen contigo no es que no se como se hace creo que que es que en la Xbox solo se puede jugar si haces grupo de Xbox esta no jaja pues Black tiene muchas ganas de repetir yo siempre que quiera le dijeron que en Xbox no se puede si no hace grupo obvio tiene que ser japonesa porque tiene todo el mejor catálogo en esa región pues si tío pues lo estoy pensando ya cuando esté en Japón seguramente si queréis haré stream de algún día pues de tiendas o tal porque como voy a tener internet ilimitado y más rápido que el de aquí vale bueno pues hemos ganado voy a cortar me voy a despedir la gente de YouTube muchas gracias gente de YouTube nos vemos en el próximo adiós